muy buenas chicos sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de que en chiquita que en este caso ya nos han avisado el día de ayer que vengo a hablarles es el aviso del programa especial para la versión 2.1 no menciona que va a ser en el horario normal utc menos cuatro a las nueve de la mañana y va a ser un especial programa donde lo vamos a ver lo vamos a ver aquí en este link vamos a venir aquí al canal oficial de twitch no sé por qué no me lo agarró aquí en el este pero bueno no pasa nada ya en este canal chicos que lo voy a dejar abajo en la descripción yo se lo voy a dejar bien van a poder ver a las en un cierto horario que va a marcar esto les voy a mostrar para saber qué horario van a poder usar ustedes en desde donde estén viendo mi vídeo ya van a poder acceder a la presentación de mi joyos recomiendo que estén presentes porque van a regalar como siempre 300 proto gemas 100 por cada por cada corte que vayan haciendo recuerden que por lo general se hacen tres cortes para cada transmisión así como hicieron en la 2.0 para presentar probablemente bueno no probablemente van a presentar a dos de los personajes y ya conocemos que es balco cómic y es ahora como un cuatro estrellas probablemente y para lo mejor nos presentarán algunas las islas nuevas que probablemente recordemos que fueran cuadran como seis que nos dijeron y van a hacer algo así no recuerdo exactamente y nos van a presentar supongo que 22 y las nuevas nos van a presentar nuevas misiones nos van a presentar nuevos eventos nos van a avanzar con la historia de una suma y probablemente también nos presenten una que otra arma rara como lo han hecho anteriormente en otras actualizaciones de genshin impact pero bueno la parte importante que yo creo que sé que probablemente es lo que les interesa a ustedes es como carajo y a qué hora va a pasar bien va a ser el día 20 aquí tenemos la fecha nos dice que es el día 20 a las 9 de la mañana de utc 4 entonces cuál es el horario de utc 4 aquí está es a las 8 de la mañana ya y lo tenemos el utc 4 aquí está sería a las 9 de la mañana el día 20 que esto es igual a las 8 de la mañana como puedo agregar mi país aquí pues simplemente ponemos aquí añadir por ejemplo no sé este francia ya ponemos francia parís francia le damos aquí y automáticamente le agrega el horario que usted tiene que para ver pues la transmisión en este caso y nos marca que es a las 8 de la mañana en méxico en madrid va a ser a las 3 de la tarde el horario normal que es el que nos está mandando el stream en londres va a ser a las 2 en tokio va a ser a las 22 horas a las 11 de la noche pero perdón las 10 en la noche en brasil va a ser a las 10 y sucesivamente los horarios vale así es como lo pueden agregar obviamente les voy a dejar el link de este buscador de horarios con lo cual pues ya podrán usarlo se pueden registrar ahí las opciones para registrarse y podemos o podrán estar pendientes de la transmisión recuerden la transmisión les va a mostrar prácticamente todo lo que les acabo de decir y esperemos que nos muestren o nos regalen alguna cosita más porque hay muchos hay formal y por poco y yo soy firme despido chicos y espero les haya servido información nos vemos hasta la próxima y no se les olviden que probablemente voy a poner el stream no estoy seguro si voy a poder hacer el stream chico se los voy a deber esta vez porque voy a estar en mi curso si el día de mañana se termina el curso que parece ser que dijeron que mañana se termina pues el día viernes estaré con ustedes muy muy gustoso de presentarles a las 8 de la mañana el stream ya sea que lo vean o de transmisión en caso de que no pueda verlo yo los invito personalmente si me quieren acompañar ese mismo día en la noche o probablemente después de la una de la tarde les estaré haciendo yo la retransmisión en mi canal para quien lo quiera ver de la retransmisión que ellos hagan en twitch obviamente yo lo voy a grabar porque pues quiero estar grabado pero ya no lo voy a poner o simplemente lo voy a dar transmitir lo voy a ver de la de youtube de ellos espero que me quieran acompañar sí con los que no pues no y si no pues les invito a que estén pendientes por lo menos de los streams de y si les voy a dejar ahí abajo como siempre unos streams ya sea de piezo ya sea de punto pago ya sea de pachino donde puedan ustedes verlo en vivo y es que yo no puedo hacer la retransmisión de todos modos muchísimas gracias por haber visto el vídeo y no me alargo más nos vemos hasta la próxima salen a su presencia y no olviden ver su retransmisión para recoger esas últimas 300 proto gemas aparte del evento que ya les mencioné en otro vídeo de la 2.0 nos vemos al próximo vídeo cuídense salen a su presencia y no